y yo me he preocupado en mi vida por tratar de decir la verdad no digo decir la verdad porque a veces uno tratando de decir la verdad pues no la dicen pero el reportero tú sabes que es así, yo me he equivocado muchas veces para mí Mickey Mantle tiene igual olor que el viejo de París a París fue a ver, no claro, fue extraordinario pero cuando tú tienes una obsesión nacionalista tonta es difícil trabajar lo que escriben o dicen o lo publican negativo me parece que es normal y necesario porque si no pasaría yo muy oscuro de esta vida la impresión de que yo desprecio a Mickey Mantle no, no de verdad que para mí es un placer poder hacer este trabajo con usted primero que nada cómo se siente, cómo está de salud sé que ha tenido algunos achaques producto de la edad pero bueno, primero que nada para que la gente sepa cómo se encuentra usted de salud y cómo lo ha tratado la vida estos últimos años bueno, los médicos dicen que para 95 años no estoy tan mal pero claro, los años pesan, los dolores abundan pero me siento bien y sobre todo puedo escribir al poder escribir, pues ya para mí es una bendición de Dios puedo hacer la columna todos los días y puedo atender cosas como esta tan amables de tu parte ¿Cómo es su rutina hoy, señor Benet? ¿Qué hacen el día a día? Aparte de escribir la columna, obviamente La mañana la dedico toda la columna porque y tú eres reportero, vas a comprenderlo tengo que hacer muchas llamadas para enterarme de las cosas yo tengo dos personas que trabajan para mí en varios estadios esas personas me informan en la mañana todo lo que está pasando y tengo que llamar a la infinidad de sitios afortunadamente mi paso por las grandes ligas especialmente por Yankee Stadium y Chase Stadium ahora desaparecidos digo que afortunadamente pues eso me dejó una gran cantidad de amigos informadores que hoy en día me ayudan mucho con mi columna entonces así dedico la mañana a preparar ese material también tengo que trabajar, preparar y escribir un reportaje grande cada semana que publica en Últimas Noticias y líder en Caracas y tiene que ser un reportaje sensacional de noticias históricas o del momento pero que sean grandes entonces eso me lleva a mañana y parte de la tarde entonces en la tarde pues me dedico mucho a las cuestiones sociales tú sabes los amigos y atenderle a mi esposa Barbarita que ha sido una gran bendición de Dios para mí me siento muy bien cómodo, tranquilo creo que estoy llevando una vejez digna y sobre todo muy entretenida y de pronto parece un amigo como tú que es una bendición de Dios que te da aquí gracias señor Mene para mí es un placer porque usted creo que fue una de las personas que le abrió la puerta a todos nosotros para podernos dedicar a la cobertura del béisbol y a veces creo que es injusto porque muchas críticas y muchas cosas se comentan sobre usted pero poca gente o no se ha hecho suficiente quizás énfasis en las nuevas generaciones de la importancia que usted ha tenido como periodista y es la idea de este trabajo de toda su trayectoria mucho se habla de Omar Vizquel de Miguel Cabrera pero también hay toda una trayectoria de la cual queremos conocer porque son 75 años de carrera profesional son 50 series mundiales 45 45 series mundiales cubiertas muchos campos de entrenamiento muchos peloteros quizás muy poca gente hoy que esté viva puede decir que vio a Mickey Mantle a Jackie Robinson a Roberto Clemente y usted es una de las pocas personas que permanecen vivas que vio a todas esas leyendas y bueno es la idea de este trabajo recorrer un poco toda esa trayectoria lo que usted recuerde de toda esa carrera exitosa profesionalmente que lo llevó al salón de la fama del béisbol venezolano y quizás algún día lo lleven a Cuperson ¿por qué no? mira, bueno la trayectoria ha sido yo creo normal lo que ha hecho es trabajar y lo que escriben o dicen o lo publican negativo me parece que es normal y necesario porque si no pasaría yo muy oscuro en esta vida y es bueno quizás hasta me gusta que de repente publiquen así cosas yo los llamo como tú sabes culopicosos y es interesante pero los culopicosos lo que menos perdonan es a quien dice la verdad y yo me he preocupado en mi vida por tratar de decir la verdad no digo decir la verdad porque a veces uno tratar de decir la verdad pues no la dicen pero reportero tú sabes que es así se puede uno equivocar yo me he equivocado muchas veces pero bueno no es fácil ser un reportero de todos los días pero es divertido y es una profesión extraordinaria y para mí ha sido mi vida y si volviera a nacer quisiera ser otra vez reportero dedicado al béisbol y sí estoy muy agradecido de todo el ambiente de la pelota mira eso que se estaba diciendo ahora recordando Boca, Nelly y yo tuvimos varios años que transmitíamos 200 juegos de grandes ligas por temporada ¿por qué 200? eran 162 de la campaña más veintitantos de entrenamientos más el juego de estrellas más los play-offs más la serie mundial eran alrededor de 200 juegos por temporada era un gran esfuerzo era un trabajo muy grande no hombres nos divertíamos en cantidad viajábamos mucho porque nosotros aunque hacíamos ahora que por ejemplo Carlos Jastrimes que iba a llegar a 3.000 y nos llevábamos para Boston pasábamos allá dos semanas antes hasta que el hombre llegaba a los 3.000 y fulano posiblemente llegue a 20 juegos ganados hasta que llegue es una manera de divertirse de rendir un buen servicio y hacer un trabajo yo tuve la suerte de que conseguí muchos patrocinantes en mi vida que me mantenían las transmisiones y eso fue la base de todo lo que he logrado después posteriormente de allí subieron los programas de televisión los mejores de la semana Cibel Beigol y Magazine TV eran tres programas semanales que yo tenía que hacer con un gran grupo por supuesto porque esos tres programas se sirven en inglés y en español pero yo era coproductor y responsable de la información de los latinoamericanos entonces tenía que trabajar en eso pero un trabajo para mí es un legario nuestra generación quizás tiene algunos restos diferentes pero en aquella época pero hoy por ejemplo uno va al estadio y uno puede conectarse por Instagram por YouTube y te pueden ver personas de todo el mundo en su época no era así en su época ¿cómo era esa dinámica de ir a los estadios en grandes ligas o en la liga venezolana de béisbol profesional y escribir un artículo enviarlo al periódico o grabar un video y enviarlo desde Estados Unidos hasta Venezuela que eso llegara ¿cómo era esa dinámica? porque hoy hoy luce muy sencillo ¿no? hoy la dificultad es la económica probablemente pero pero no hay esa dificultad técnica bueno vamos a hablar del primer año 1960 octubre mi primera experiencia fue una serie mundial la de Piratas Yankees en 1960 este bueno por supuesto que ni se pensaban en ver imágenes en movimiento y esas cosas ¿no? yo tenía que escribir en una maquinilla en el palco de la presa lo que pasaba luego y terminaba luego agarrar esos papeles y llevárselos a un señor que era el operador del teletipo entonces él desplegaba allí a cierta dirección y le llegaba en mi periódico en este caso en Venezuela este entonces de allá para acá venía ¿llegó todo bien? o o no llegó bien repitiendo las cosas pero era imagínate un teletipo pa 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 el señor mandando las cosas y después venía para acá como tú dices no era no era nada elegante ni nada como hoy en día ni nada bonito pero muy placentero cuando a mí me decían llegó todo y llegó bien mira era como tomarme una caja de champaña porque y esa serie fue una serie como tú sabes extraordinaria una muy muy buena serie mundial y entonces se prestó para para que yo lograra muchas cosas este y me 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 agrada mucho porque me costó convencer a Miguel Ángel Capriles que me pagaba los gastos para ir a cubrir esta serie y él después se entusiasmó muy bien y era más entusiasta que yo él fue el creador de la columna que todavía estoy publicando con vener en la pelota ese hombre se lo puso Miguel Ángel Capriles él dijo que tenía que ser diaria por los regidores diarios que no podía descansar yo ni un día de la semana bueno y todavía está la columna funcionando bueno ese fue el comienzo después ya poco a poco estoy mejorando vinieron los procesadores de palabras eran muy interesantes en comparación con la maquinilla de escribir pero imagínate cada vez que le mandaban un periódico era una llamada telefónica que había que hacer yo marcaba a diez periódicos eran diez mal llamadas a teléfono un día apareció una cosa llamada laptop que ya no había que hacer diez llamadas sino una entonces imagínate hasta que si yo he pasado por todas las épocas hasta la de hoy en día pues que estoy disfrutando el ciento por ciento como te imaginaras ha sido difícil adaptarse a esos cambios de la tecnología porque usted me está hablando de una tecnología muy antigua de hace sesenta setenta años atrás a hoy prácticamente poder mandar un correo electrónico y que ya ahí todo el mundo reciba simplemente escribiendo la dirección bueno no no por una razón sencilla cuando la historia de los teletipos yo no sabía que podía existir otra cosa y probablemente ningún periodista lo sabía lo sabían los señores que estaban trabajando en un posible futuro ahora me decía que fueron apareciendo las cosas y así ha venido todo quién sabe dónde vamos a llegar con la tecnología que se ha avanzado profundamente y te estoy hablando de lo que hacíamos los reporteros pero en los talleres también de los periódicos los cambios han sido tremendos de aquella rotativa llena de plomo y de cosas a lo que se hace hoy en día me acuerdo que los talleres de los periódicos eran una pila de cosas todo el mundo teñido de negro de sucio hoy en día el taller de los periódicos es una cosa muy limpia muy bonita si los cambios muy grandes no me ha costado a mí y yo creo que a nadie cambiar porque uno va cambiando con el tiempo y yo he tratado de adaptarme siempre a lo último lo último siempre porque hay que estar con el momento vivirlo disfrutarlo y aprovecharlo ¿qué recuerda de esa primera etapa de su infancia adolescencia donde creció usted sé que no sé en Caracas en 1929 pero ¿qué recuerda que son los primeros recuerdos que tiene de aquella etapa? bueno una cosa interesante creo yo es que yo no me acuerdo la primera vez que agarré una pelota porque el barrio donde yo me crié el cortijo de Sarrilla ahí se jugaba pelota y uno no sabía que era un juego ni que era un deporte pensábamos que era algo como bañarse como como rezar como vestirte entonces desde niño uno andaba con pelotas generalmente muy sucias una mojada porque eran pelotas que abandonaba la gente éramos muy pobres nosotros ese es el recuerdo inicial ahora algo que marcó mi vida y yo creo que la vida de de casi todos los muchachos de Venezuela de esa época fue en 1941 cuando los héroes de la Serie Mundial de la Aficionada en Cuba porque en esa época de los años 40 y tal y 39 el béisbol de Cuba para el Caribe y México eran más importantes que el béisbol de Grandes Ligas nosotros pensábamos en Venezuela que Cuba era imbatible y admirábamos los cubanos y soñábamos con ir a La Habana y en esa serie de ganas Venezuela imagínate todo fue algo muy grande por eso se inmortalizaron Petit y Redondo y Bracho y Fonseca y toda esa gente eso marcó mi vida yo creo que marcó la vida de todos los muchachos de esa época imagínate en 41 yo apenas estaba saliendo de niño para entrar en la adolescencia entonces bueno siempre soñé con estar en el béisbol yo no sabía cómo y después cuando tuve la suerte de comenzar a trabajar en periódicos pues siempre pensé en dedicarme a las páginas deportivas no a escribir de deporte sino a escribir sobre béisbol específicamente ¿qué recuerdan de sus padres? papá y mamá fueron un matrimonio a la antigua mamá era la mujer del hogar papá el señor que salía a trabajar todos los días fuimos muy pobres porque papá y mamá no tenían instrucción que papá tenía que hacer trabajos de poco dinero y además se enfermó en una época y tuvimos un periodo muy doloroso muy angustioso pero salimos adelante lo que sí fue admirable y hoy en día lo agradezco con el alma que papá y mamá todos los días nos decían hay que estudiar hay que prepararse hay que estudiar prepárense estudien ¿qué estás haciendo? ¿estás estudiando? era todos los días todos los días yo fui el mayor de los hijos y después de mí hubo seis muchachas yo no tuve hermanos solo hermanas y ella seis y yo estudiamos y hemos vivido bastante bien después de nuestra infancia gracias a la preparación que nos educaron papá y mamá y obtuvo una hermana que llegó a ser candidata presidenta de la Nacional Cash Reister Company de Venezuela mi hermana Josefina que no lo fue porque su marido no quiso entrar cosas así la educación la preparación eso es lo muy importante entonces yo lo digo poco no lo pregono a esta edad me atrevo a decirlo porque no debe parecer atrancia ni pretensión como información yo fui el primer licenciado en periodismo de la historia de Venezuela en Venezuela no había escuela de periodismo la escuela de periodismo de Venezuela se fundó después que cayó Pérez Jiménez entonces Miguel Ángel Capriles que siempre está en mi vida porque fue mi padrino mi mecena fue mi amigo fue todo me pagó los estudios en la universidad de La Habana era uno de estudios a distancia con una cantidad de métodos de envío de materiales y a fines de al final del curso cada año había que pasar un mes en La Habana entonces en examen eran 30 días de examen sin sábado ni domingo aquello era la escuela se llamaba Miguel Márquez Starling tuve profesores extraordinarios y todavía tengo amigos hijos y nietos de compañeros de estudio con los cuales tengo relaciones y claro estoy muy orgulloso de haber sido el primer de la historia de la periodismo en la historia de Venezuela y no solo eso sino que fui el primer universitario de mis dos familias de mi familia mi mamá y la familia de papá nunca nadie había se había graduado de la universidad en esa época una de las cosas más grandes era graduarte de teñedor de libros el teñedor de libros era un señor medioeconomista que llevaba los números de un negocio entonces estudiaba él y se grababa era una maravilla pero yo andaba en otra onda y entonces me siento muy contento de lo que he hecho y de abrazar algo como el beisbol y ahora tengo que hablar algo del beisbol por mi cuenta el beisbol es maravilloso porque el beisbol no nació como deporte el beisbol fue un rito religioso que los faraones de vicios rendían al dios Osiris para pedirle en primavera que las mujeres fueran fértiles y que el campo fuera fértil muchas personas observaron el rito que era lanzar batear correr recibir la pelota algo que hacían con caucho algo que hacían una pelota y fue eso llevándose por toda Europa porque además el rito religioso era divertido cuando llegó el asunto a Inglaterra los ingleses han tenido toda la vida una idea deportiva muy desarrollada cuando vieron a Inglaterra y dijeron esto es un retor religioso esto es un deporte e inventaron el críquete después del críquete inventaron el rounders derivado del críquete entonces y el rounders fue lo que llevaron a Estados Unidos los peregrinos que huían por las religiones de Europa y llegaron Estados Unidos jugando rounders y los fueron acomodando hasta que enfrentaron el béisbol por eso el béisbol mira el béisbol es el único deporte que no te permite sino que te obliga a que uno de tus jugadores esté fuera del área marcada para el juego que es el quecha el béisbol es el único deporte que el elemento del juego la pelota en otros casos el pod en otros casos el balón pero está siempre en poder del equipo de la defensiva nunca está en poder del equipo de la ofensiva el béisbol es el único deporte que no se juega en un terreno o cancha partida el tenis son dos el bolígol son dos el basquetbol son dos el fútbol el béisbol es diferente el béisbol es diferente en casi todos por eso el fanático del béisbol es distinto también al de todos los deportes tú ves que el fanático del béisbol le perdieron entonces ya que ganarán mañana no te preocupes tú le dices el fútbol pero yo el Real Madrid no es equipo el fútbol es diferente la reacción yo no digo que los fanáticos del fútbol sean malos o que los del mejor sean mejores que los del fútbol no yo no digo eso digo que son diferentes y por eso el béisbol en todas partes tú lo ves tú sales de Águilas del Zulia Cardenales sales de un juego y después de un juego que ha sido tres a dos salen los fanáticos de los dos equipos comentando el juego y tomándose una cerveza ahí en grupo igual en Caracas Caracas Magallanes igual en todas partes es decir es una congregación extraordinaria que no se ha hecho universal porque Estados Unidos lo ha impedido sin darse cuenta Estados Unidos siempre ha creído que es el mundo y entonces bueno como ellos tienen su mejor aquí ya tienen todos entonces gracias a Cuba y a los marinos de Estados Unidos se juega por el Caribe y en México y ahora están haciendo bastante promoción fíjate que este año inauguran en Seúl en vez de inaugurar en Estados Unidos y van a hacer juegos en México han hecho juegos ya en Europa en varios sitios está cambiando la mentalidad también como como ha cambiado lo de la maquilla en un país donde no había periodistas donde no había ni siquiera una escuela de comunicación social ¿de dónde surge la idea de ser periodista? en el caso en el caso mío yo había salido yo quiso hacer muchas cosas en el libro que te digo puedes leer yo torié ahí apareció una foto me iba matando a todos este fui un corredor de automóviles fuimos grandes cosas entonces yo llegué a Azulia con un grupo artístico a Maracaibo y trabajamos en teatros allá y cosas en clubes sociales y terminamos en una radio llamada Radio Popular ahí estábamos cuando en la pensión donde yo vivía llegó un grupo de muchachos de mi edad más o menos caraqueños al oírlos hablar ya se sabía que era en Caracas que vino a ser esta gente claro enseguida pregunté iban a fundar un periódico y eran reporteros que llevaban de Caracas porque no los sabía en Maracaibo y el periódico era de Medellín de Capriles y se llamaba Noticias Gráficas una copia de Últimas Noticias de Caracas entonces claro cuando yo vivía en el hotel yo conocía bien Maracaibo tenía un carrito pues me hice amigo de ellos y de fiesta y cosas y cuando salió el periódico yo estaba traje reporteros y en esa época como tú bien dices no había escuelas periodistas a uno lo que le preguntaban es ¿tú eres bachilleros? sí ah bueno voy a traje reporteros o sea a mí me preguntó si Rutaneta Bravo que era el director de ese periódico mira Juan tú eres bachilleros yo le dije no me faltan me faltan dos meses para graduarme y estoy estudiando ahí me dijeron bueno puedes trabajar y así así comenzábamos todos claro surgieron mira Germán Carías este el caballo Acosta muchos reporteros grandes estrellas de ser bachilleros nada más porque no solo era el periodismo había muchas carreras que no se estudiaban en Venezuela ya se estudiaba medicina ingeniería algo de arquitectura pero casi no no había variedad de carreras en la universidad ser el único varón de seis de seis hijos de siete de siete ¿cómo afectó eso para usted? imagínate un pantaletero en la casa que dijo yo no veía un interior no un calzacillo pura pantaleta este no muy querido todas mis hermanas me querían mucho yo no he consentido de la casa yo no he consentido de ellas y lo sigo siendo todavía me quedan tres vivos y nos queremos mucho claro y eso y como te digo la idea de prepararnos 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 también nos unía mucho para estudiar pues tú sabes tú has sido estudiante sabes que lo mejor es estudiar en compañía entonces estudiábamos mucho en conjunto ¿cómo fue ese esos viajes a la Habana que recuerda de esa época de estudiante en la Habana de ese que se repartía entre estar ahí y estudiar en Venezuela pero ¿qué recuerda de esa época de la Habana de prescomunistas? yo tuve la suerte de hacer amistad con Eladio Secades porque Eladio fue profesor mío en la universidad nos hicimos amigos y él era muy del béisbol entonces íbamos al béisbol a ver los juegos allí de Habana de las almendales sin fuego era una de las cosas principales había otra cosa que se llamaban las academias esto es interesante se nombra las academias pues las academias había uno de Marte Belón otro se llamaba Sport eran en edificios de varios pisos ponían en cada piso una orquesta que tocaba una cosa distinta música cubana música española y entonces tú ibas y entraba y entraba gratis pero al entrar si querías bailar había muchachas para bailar tú podías sacar a bailar al sacarla a bailar ella te cobraba entonces ella partía ese dinero con el dueño del negocio 10 centavos de dólar pagábamos por pieza o sea ella se ganaba cinco centavos y cinco centavos el dueño pero era divertidísimo no pasaba toda la noche ahí divertido con 10 20 dólares era una de las cosas La Habana todo Cuba era una cosa maravillosa extraordinaria tanto te voy a dar un dato que puede reflejar lo que era Cuba el dólar llegó a costar cinco centavos por encima del peso o sea el peso cubano llegó a costar 105 centavos del dólar o sea más que el dólar 5 centavos más que el dólar la producción de azúcar de cacao de tabaco era muy grande y el turismo el turismo era una industria multimillonaria entonces todos los muchachos de la época el sueño era ir a La Habana conocer La Habana y más a los aficionados del béisbol por lo que te digo pensábamos que era el mejor béisbol del mundo ni caso lo hacíamos al béisbol de Grandes Ligas ese era nuestro béisbol el de Cuba y entonces cómo surge esa idea de querer cubrir Grandes Ligas ya sé que fue a la serie mundial de Pinsur contra los yanquis el honrón de Mazeroski pero de dónde surge esa idea de querer cubrir Grandes Ligas como profesión bueno cuando fui a la serie del 1960 mi primera aventura en el béisbol de Grandes Ligas como periodista mi misión mi objetivo era cubrir eso lo mejor posible pero claro yo fui conociendo todo el movimiento entonces ya después de eso iba dos tres veces al año llegó un momento que fui más veces y llegó el día que me dije bueno dónde está el mejor periodismo del mundo en Nueva York donde se juega el mejor béisbol del mundo en Nueva York tengo que ir para Nueva York y me fui para Nueva York entonces con la compañía de Boscanel que tú sabes fue ha sido yo creo hasta ahora el mejor narrador de boxeo y béisbol de la historia y además muy buena persona extraordinaria persona para mí fue padre hermano amigo después de todo se nos ocurrió hacer las transmisiones radiales porque no existían unas transmisiones realmente serias y como te digo llegamos a transmitir 200 juegos por año que era una aventura grande no solo por el número de juegos sino por los costos había que vender tú tienes que vender publicidad entonces tú sabes lo que es salir de la calle cuando tú dices que yo tengo que pagar tanto bueno pero nunca perdí dinero siempre gané dinero Boscanel obró siempre su dinero y lo que yo decía era que yo compraba los derechos en cada estadio de acuerdo con lo que iba ocurriendo y bueno y después sacaban los gastos ustedes el pasaje debió evitar y a ver cuánto queda y así tuve mucho tiempo hasta la serie mundial del 2005 que fue mi última aventura porque ya había cumplido creo yo había cumplido conmigo mismo profesionalmente y había cumplido con la afición y con todo y yo dije bueno hasta aquí esa serie mundial precisamente ganada por un venezolano dirigiendo un venezolano o si bien fue eso también quizás decir bueno este es el momento perfecto para para decir adiós no porque yo ni managers ni peloteros a mí no me importa de dónde son para mí mi que mantras tiene igual el olor que el vieja aparicio son peloteros los dos cada uno con sus cosas y tal son cosas buenas y son cosas malas yo no nunca he diferenciado tú prefieres aparicio a resulto porque no resulto fue un gancio de todo también y tanto sobre esto quedó bueno aparicio fue bueno claro fue transaccionario pero yo porque si es difícil trabajar cuando tú tienes una obsesión nacionalista tonta es decir ahora tú nombraste a Miguel Cabrera existe la impresión de que yo desprecio a Miguel Cabrera para que no no lo que yo digo es lo siguiente que no es mentira esto es verdad Miguel es un gran bateador de contacto un extraordinario bateador de poder a nada él no corre bien las bases no juega bien ninguna posición no tiene buenas manos y la prueba está la cantidad de posiciones donde lo han puesto y terminó siendo designado Música 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 Gracias por ver el video.